¿Sabías este detalle turbio del Miraculous del Pavo Real? ¿Y a qué me estoy refiriendo con detalle turbio? Bueno, todos sabemos que el Miraculous del Pavo Real estaba dañado, ¿cierto? Y todo mundo cree que la persona que lo dañó fue el Maestro Fu en el capítulo Festín al momento de crear al Sentimonstruo. ¿Y cuándo tuvo el accidente que dañó el Templo de los Miraculous y lo destruyó, cierto? Sin embargo, el Miraculous del Pavo Real no se dañó en ese momento en particular. De hecho, aún no se sabe quién o qué dañó el Miraculous del Pavo Real como tal. Y es que no lo dañó Emily tampoco al momento en el que lo usó. Porque si recordamos esta escena, en este momento el Miraculous ya se lo había dado Gabriel a Emily y estaba roto. La pregunta extraña turbia sería ¿Quién lo usó antes? ¿Para qué lo usaron antes? ¿Y qué fue lo que lo dejó en ese estado que luego provocó que Emily quedara así? ¿Qué opinas? ¿Quién crees que haya usado el Miraculous y para qué que lo dejó así?